Mi comunidad de Fat Racers, ¿cómo estamos? Yo soy Franz y el de hoy me encuentro al interior del Kia K3 GT Line, tope de gama. Vamos a ver de qué se trata. Estamos en Kia Querétaro, ¿vale? Comencemos. Kia K3 GT Line 2024, la versión más equipada del subcompacto más nuevo de los coreanos. Con un costo de $452,900 pesos, manteniendo prácticamente los mismos acabados al exterior de la versión X-Pack, como parrilla Tiger Nose en negro brillante, difusores en color plata, entre otros detalles que mencioné en videos anteriores. Pero tendremos como extra los rines que irán de 17 pulgadas en lugar de 16 y doble salida de escape. Y ahora el corazón de K3 será lo más distintivo, no solo para K3 sino para toda la categoría de subcompactos en México, al menos a la hora de publicación del video, ya que bajo el cofre encontramos un motor 4 cilindros, 2.0 litros naturalmente aspirado, que nos otorga 150 caballos de fuerza y 141 libras-pie de torque, lo que lo posiciona como el subcompacto más potente del mercado. Y no solo eso, sino que no tendremos una caja CVT aburrida como muchos vehículos que portan motores de este tipo o inferior, sino que tendremos una caja automática de 6 cambios. Eso sí, los consumos se mueven mucho con respecto a las versiones 1.6 litros, ya que la firma nos promete 16.5 kilómetros por litro combinado con buenos hábitos de manejo, a diferencia de los 19 que promete la versión con motor más pequeño. Adicional a esto, contaremos con espejos a color con luces direccionales, faros LED, diurnas LED y neblineros delanteros y traseros LED. Con este lenguaje de diseño nuevo que maneja Kia, con cortes y formas retrofuturistas que han causado un tanto de polémica, ya sea positiva como negativa, según los gustos. Tendremos unas medidas de 4.55 metros de largo, 1.47 metros de altura y 1.76 metros de ancho, lo cual lo pone a competir contra los más amplios de la categoría, como Nissan Versa con 4.49 metros de largo, Honda City con 4.56 metros de largo, Toyota Yaris con 4.52 y Volkswagen Virtus con 4.56. Aunque por segmento también compité contra los más pequeños como Hyundai HB20 Sedan y Mazda 2 Sedan. Al interior tendremos este enorme marco que fusiona el clúster digital y la pantalla de infoentretenimiento de 10.25 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay que serán inalámbricos, con un sistema de audio de 6 bocinas sin firmar. El volante y palanca serán forrados en piel y tendremos paletas de cambio para esta versión. Las vestiduras serán en piel, con otras costuras y tonalidades a diferencia de la X-Pack y tendremos emblemas GTLA embordados en los asientos, así como iluminación ambiental. Reposabrazos de puertas acolchadas en tipo piel sintética, portavasos y descansabrazos delantero y trasero, cargador inalámbrico, aire acondicionado de doble zona con salidas traseras, puertos USB tipo C, iluminación LED interior. Tanto pedales como volante tendrán un diseño deportivo, entre otras amenidades. Algo que cambia también es el diseño en la trama de la consola central o tablero con respecto a la versión X-Pack, que personalmente prefiero el acabado de la versión X-Pack. Finalmente, la cereza en el pastel será el equipamiento en seguridad, ya que contaremos con todas las hadas como sistema de evasión de colisión de punto ciego, sistema de evasión de colisión frontal, sistema de mantenimiento de carril, monitoreo de atención al conductor, sistema de seguimiento de carril, aviso de salida segura, asistente de tráfico cruzado y asistente de luces altas en carretera. Adicional a esto, 6 bolsas de aire, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad y tracción, freno de disco en las 4 llantas con ABS y EBD, anclajes Isofix para tus bendiciones, monitoreo de presión de llantas, control de velocidad crucero, cámara de reversa, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, entre otros más. Vámonos a la prueba de manejo mis hermanos, vamos a ver qué tal se desempeña, realmente estoy muy emocionado y pues ahorita les cuento toda mi experiencia al final. Bien comunidad, ¿qué les parece el producto? Me ha encantado la verdad, después de ver prácticamente todos en la competencia, es el que se me hace con la mejor sensación al tacto, el mejor ensamble en puertas, realmente el acero que se siente, pesadita las puertas, pesadito el cofre, realmente estructuralmente es lo que me encanta de los coreanos, tanto que ya como Hyundai, ensamble muy muy buena calidad. Ya en tema de acabados, o sea vestiduras ese tema, creo que ya queda en cada quien el gusto, igual el tema de diseño, es gusto de ahí cada quien, percepciones al tacto, esas son otras cosas, pero lo que es calidad de ensamble, muy bien logrado, muy bien logrado el producto. Los de los comentarios, ustedes ¿cuál se comprarían por un rango similar de precio?